Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu fanita pinceladas, que ven de distinto, pero con mucha luz, veamos en los comentarios qué tal se ve y me veo mejor con el fondo verde, estamos probando esto que está de moda de los colores, así que bueno vamos a ver qué tal sale, gente vamos a abrir cofres a ver qué tanto sale en este evento, voy a abrir cierta cantidad, no todo porque se hace muy largo el vídeo, pero sí que sí les quiero pues advertir que esta cuenta no es la mía, esta cuenta es la de youtuber, la que Pixonic me da con muchas cosas para hacer vídeos, es decir, no es mi cuenta, ojo con eso porque a veces veo en los comentarios la gente diciendo que soy pay to win. Ok, vamos a comenzar a abrir, vamos a comenzar a abrir 10 de golpe gente, no voy a ponerme a abrir 14 de, uy no, son demasiados gente, de verdad que son demasiados y no necesito abrir tantos uno a uno, sí, vamos a ver, bueno vamos a decir automáticamente, ok fíjense acá me dieron componentes, pilas de energía y un poquito de agua, ok, acá en este cofre diría yo que lo mejor es el Fafnir, hay que abrir 60 cofres, el piloto Manigaming sería lo otro bueno y bueno el piloto del Fafnir, sí estas armas son buenas también, ah está el Orochi, bueno vamos a ver qué sale, estos cuatro si los vamos a abrir de una vez a ver qué sale, ok, más componentes, déjame en los comentarios si ya has abierto cofres y si has ganado algo bueno Puros componentes, bueno componentes no está mal gente, no está mal, vamos a ver si con esto, uff, esto alumbra más Vamos a dejarlo así más alumbrado o no, a ver, no, sí está mejor Un poquito de agua, ok, vamos a ver el premio especial gente, quién nos va a salir y de aquí sabemos si vale la pena o no este cofre, si nos va a dar cosas buenas, ok, aquí hay dos cosas buenas, primero el piloto y segundo ese módulo de velocidad está muy bueno y me salió el módulo, sí, si fuese mi cuenta estaría feliz porque nada más tengo uno entonces bueno, vámonos con el otro cofre, el de 150, ok, vamos a abrir porque son 7 ok uff, este tiene pinta de bueno, vamos a ver los premios estas armas están muy buenas diría yo estas naves espaciales, pienso que va a ser lo básico gente, lo básico lo básico realmente, vamos a ver y bueno, creo que el AU y las pilas están muy buenas déjame en los comentarios cuál piensas que es el mejor premio de todo el evento por allí vi que aparecía una oferta de 3.000 monedas por 5 dólares monedas de 100, y yo dije wow uff, han salido cosas buenas, hasta el momento digo que este cofre si valdría la pena gastar dinero en monedas, está muy bueno, de verdad que están muy buenos los premios que me están dando gente de verdad que estoy sorprendido, uff, me salió estas naves, ya las tengo acá maximizadas y me gané una, está muy bueno este, está muy bueno, muy pero muy bueno gente ok, aquí me salió poquitos componentes uff, otra mantis uff, ojalá, creo que vale como que un millón de plata me parece, ok, este es el premio especial, un arma de esta no está mal, diría que es el mejor premio hasta el momento, este cofre está dando los mejores premios si, vamos a abrir 10 de golpe para que salga el premio especial y a ver que más me da, si a veces cuando hablo de 10 no da tan buenos premios me he dado cuenta, vamos a abrirlos aquí uff, me dio una de estas garantizadas ok, o diamantis al parecer el amantis va a estar bastante, bastante fácil de sacar ok bueno, creo que esto no fue garantizado sino fue el premio especial si no me equivoco, este si fue garantizado perfecto está bien me he ganado todo arma, naves espaciales está bien y componentes y pilas diría gente que si les sale a ustedes a los que gastan dinero una oferta de este cofre 150 yo diría que es el mejor si vamos a abrir los últimos 4 a ver que sale y nos vamos otra vez a los de 100 si va a salir esta nave va a salir para todo el mundo lo que me hace pensar que va a venir más naves esto es gente no sé si ustedes se acuerdan del evento donde salieron y salieron drones de verdad que yo en ese evento fue cuando me gané todos los drones que tengo y el Nebula es el mejor drone que hay de defensa hasta el momento para mí, no? no sé para los demás ok oh papá más componentes más componentes no está mal no está mal vamos a ver el premio especial gente tiene pinta que me va a salir otra nave espacial ok ahí salieron moneditas pero no otra vez la nave espacial está jodida la cosa porque salen cosas buenas pero salen demasiadas naves espaciales y es algo absurdo si algo absurdo que uff aquí salieron cosas buenas algo absurdo que me salga tantas veces la nave espacial pero bueno a ver me gané otro módulo bueno no no fue tan mal premio garantizado bueno no está tan mal gente no está tan mal vamos a abrir estos 7 de 1 a 1 a ver lo único es que este cofre tiene muy poquitos componentes te ganas componentes de 500 aquí hay de 1000 aquí me va a ganar Orochi está bien no está mal al que no lo tiene y le gusta yo trato en lo posible de no tener mucha meta en el hangar porque luego es nerfeado y bueno a pesar de que a todos los canales patrocinados se los están dando subirlo de nivel cuesta y bueno de verdad que no me da como que mucha nota subir algo que sé que va a ser nerfeado uff esta pintura bueno esta vez no es mi cuenta se me olvidó que esta vez no es mi cuenta y bueno realmente no importa lo que me gane monedas bueno hasta ahorita me he ganado 100 moneditas gente hasta ahorita no está mal no está mal ok bueno el cofre de 100 gente es muy pocos componentes en pocas palabras muy pocos componentes vamos a ver si me sale el piloto de Fafnir estaría muy bueno uff no me salió este que también es del Fafnir pero no es el nuevo ok no me gustó vamos a abrir 10 vamos a abrir 10 gente a ver que sale de golpe ahora sí me da algo bueno de golpe de golpe no les recomiendo gente porque de verdad que nunca sale nada bueno salió pilas de energía pero no salió nada bueno realmente algo bueno no salió no salió algo bueno fíjense que creo que me dio las monedas ah no ahorita me las dio ya iba a decir que me las dio sin haber ganado ok bueno está bien vamos a abrir el otro cofre uff uff aquí cualquier premio es bueno uff me gustaría tener otro Fafnir para la colección bueno un shell de esto me gustaría si fuese mi cuenta estuviese feliz para la colección pues ya lo tengo pero bueno ok gente vamos a terminar de abrir estos 5 y acabo el video es para que ustedes sepan que están dando más o menos que están dando este es el que me ha gustado de verdad este es el mejor cofre sin duda alguna tengo para abrir 2G200 los voy a abrir antes pero bueno digamos que este ha sido el mejor cofre hasta el momento uff se puso medio chimbo con los con los componentes pero ha sido el mejor uff se puso yo hablando pistoladas y el juego me dice ah 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 te vamos a dar componentes poquitos allí 500 componentes loco no lanzame algo de 2G500 oh no se puso mal gente estoy hablando pistoladas bueno quizás es que no se deben abrir todos los cofres seguidos porque quizás el juego el algoritmo dice este ha ganado mucho vamos a darle menos si ojo quizás no no es que eso sea así y vamos a ver el premio especial ojo el piloto money gaming sería lo mejor que les pase aquí no sé por qué está otra vez esta tipa pero estaba en el otro cofre y está aquí también no me jodas bueno voy a abrir los de 200 gente los de 200 de verdad que hay demasiadas cosas buenas demasiadas 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 aquí cualquier cosa es buena vamos a ver qué sale a la primera si me sale un titán no sé ahí bueno el piloto ese nuevo no 2000 componentes de Orochi perdón de Revenant ese no está mal uff bastantes componentes gente están dando muchísimo uy como quien dice ya alguien fui tu player tuviese 4000 de Revenant no está mal gente no está mal bueno gente voy a dejar el video hasta acá simplemente que ya probar a ver qué premios están dando pienso que el mejor premio es el cofre de 150 la otra vez salió una promo de 2400 monedas de 150 del cofre por 5 dólares y de verdad que si en este evento sale podemos decir que está muy bueno ese cofre el de 100 lamentando mucho es el más flojito pero bueno todo lo que todo lo que sea gratis bien recibido es bueno gente si les quiere déjenme qué tal hace falta más luz porque puedo poner más luz aquí tengo la luz pero yo creo que hace falta más luz déjenme en los comentarios pero puse más luz y de verdad que los lentes no me dejaba ver y no sé cómo hace la gente nos vemos gente bye bye